nos honramos hoy recibiendo a María Cristina Camilo mamá es verdad que yo no soy tu hija mire señor yo me voy a casar con usted pero no le quiero orgullosa de mis canas de mis arrugas y vamos a descubrir otra República Dominicana a través de la feria aventúrate donde nosotros promocionamos negocios ecoturístico de naturaleza y sostenible Ser Humano sábados a las 11 de la noche por Teliantilla eres tú